Según ha adelantado Marca esta tarde, el crack del Real Madrid tendría decidido marcharse del Real Madrid tras el escándalo fiscal por el que se ha visto salpicado en los últimos meses. Al parecer, CR7 no se habría sentido respaldado por el club blanco y por eso habría comunicado a sus compañeros de selección, con los que se haya preparando la Copa Confederaciones, que tiene decidido marcharse de España y, por tanto, del Madrid. Me voy del Madrid, lo tengo decidido. No hay marcha atrás, fue lo que el jugador, que se encuentra en un gran momento a nivel deportivo, compartió con los demás integrantes de la selección lusa. Todavía no está todo dicho, pero todo parece indicar que será tarea complicada para el Real Madrid hacer que Cristiano Ronaldo cambie de opinión y decida permanecer en el equipo madrileño. No cabe duda que sería una gran pérdida para el conjunto de Zidane y para la Liga en general.